Buenos días, hoy es el día 3 y estoy aquí con Fina, que es puro nervio y me está preparando el desayuno y con mucho amor. Eso, desayuno con mucho amor. Sí, pero me enseñó completísimo porque tomatea rallado, hay mermelada, mermelada hecha aquí casera y hay un pan que está tostando ahí, también hecho aquí en el molino. Así que todo muy de casa y muy natural. Y hasta fruta, mira, está teniendo fruta. Hoy un desayuno de lujo. O sea, Fina me cuida mucho. Eso, para que coja fuerzas para el camino que todavía queda un trozo. Te voy a echar de menos. Sí, pues sale, te vienes a Valencia. Bueno, soy de aquí, pero vivo... Desde allí, vi allí. ¿En Valencia? Pues gracias, cariñato. Vale, gracias. Bueno, pues ya me ha tocado despedirme de Fina y Antonio, que me han tratado súper bien. Y bueno, continúa mi camino. Muy bien. Cuidaros. Muy bien. Fina, otro besito. Vale. Bueno. Que tengas buen viaje. Esto lo recomiendo, son encantadores y el trato es genial, increíble. Cuando quieras volver, aquí estamos. Hoy solamente serán 21 kilómetros. Espero hacerlo como mucho, 5 horas. Voy a llegar allí ahora para comer y una tarde para visitar mi destino, que es Bullas, con tranquilidad. Así que hoy, una etapa menos dura que la de ayer. Además, como han dicho, va a cambiar el paisaje. Dejaré ya lo que es la zona semiárida a una parte más de montaña, con bosque, más verde. Cambio de paisaje y cambio de todo. Y bueno, empieza ya. Venga. Venga. Este tema va vinculado a un personaje, un señor llamado Pedro Botía, que nace en esta localidad en 1633. Pierdió a toda su familia por la enfermedad de la peste. Según se cuenta, mientras pastoreaba su rebaño, tuvo la visión del niño, Jesús de Belén, se le apareció. Tras escuchar de su boca la frase, toma la cruz y sígueme. El pastor tomó los hábitos e ingresó en la orden franciscana. Y desde entonces pasó a ese llamado Fray Pedro de Jesús. Primero habitó en diferentes sitios de la diócesis de Cartagena y luego visitó varios santos lugares. Entre ellos, mientras estaba en Asís, en Italia, tuvo una segunda aparición y le dijo, oye, vete para España. Él hizo caso y en su viaje de vuelta y sus periplos que tuvo, en Génova, conoció al conde Lemus, el cual le introdujo en los ambientes de la corte, donde conocería al hermano de Carlos II, que es el Juan José de Austria, que ayer salió de él, que este fue el mecenas del real convento de la encarnación. Por lo tanto, de esta forma se explica cómo se funda tal real monasterio. La mitad está cerrada, no habría hasta las 11, es un templo sencillo, pero tiene mucho significado espiritual para los muleros y muleras. Fray Pedro de Jesús se convirtió en el consejero y confesor de Juan José de Austria y era uña y carne. Y por eso hizo por él todo lo que quiso y le vino bien. Un personaje importante para este lugar que hay que conocer si venís por aquí. Os lo recomiendo. Como dato diré que creo que don Juan José de Austria era hijo bastardo de Felipe IV, pero reconocido. Por eso hoy dicen que es hermano de Carlos II, hermanastro. Y bueno, al ser reconocido, pues no tenía ese poder aristocáctico. Hay muchísima información a lo largo de todo el camino, muchos paneles como este, que me encanta. Porque aquí ves, te dices, bueno aquí está en la ciudad, te explico, cuando hace un bodeja. Ya que hay una montaña, Sierra Espuña, no es parque natural, no está protegido. Bueno, qué día más bueno. Y si no hace viento ya, súper bien. Venga, hoy estoy contento, sí. Hasta ahora este es el túnel más largo, hay reverberación, pero está chulo. Este de los túneles le da su punto, le da su rollo. Gente misteriosa, aventura y bueno, me siento ahora locomotora. Esta ruta, prácticamente hasta llegar a Bullas, no hay casi nada de monumentos importantes que ver. Eso todo paisajístico. Y me está gustando, hay más bosque, están todos los campos muy bien trabajados, es decir, no se ve nada yelmo. Los árboles están verdes, están muy bien, o sea, están muy sanos. Así que desde aquí, mi enhorabuena a todos los agricultores de Murcia, porque se lo curran, se lo trabajan, enhorabuena. Pero prácticamente estoy solo, estoy disfrutando ahora, pues de mi introspección, mis pensamientos. La luz de levante es así. La actitud de lo que cuenta, buena cara, ya me queda nada menos para llegar a Bullas. Va a hacer una traducción, así que encantado, encantado. Últimamente. El museo lo vamos a ver dividido en dos plantas, son 1.400 metros cuadrados de museo, lo que se puede visitar. Y bueno, en esta primera sala, y aunque la temática sea la del vino, pues siempre queremos hacer una breve introducción del lugar donde uno se encuentra. Activando el pulsador, verá que se ilumina una fotografía, una breve descripción. Y bueno, la va a poder ver en esta maqueta, que nos da también información geográfica del lugar, sobre todo para ubicar donde se encuentra la mayor concentración de viñedos en esta pequeña localidad. Bueno, aquí tenemos en Murcia tres denominaciones de origen, tenemos Bullas, Jumilla y Yecla. La de Bullas en este caso sería la más grande de las tres en extensión. A pesar de ser la más grande de las tres en extensión, somos la más pequeña en producción. La más conocida es Jumilla, no sé si te suena o no sé si hablar de ella. Y bueno, Jumilla en total tiene unas 42 poderas. La razón es muy sencilla, la razón principal es porque somos la denominación de origen más joven de las tres. Se crea en el año 94, Jumilla es del año 66 y Yecla es del año 75. Son todas del siglo XX, pero hay una marcada diferencia. Así nos sugiere el niño de las uvas, escultura y encontrada en la villa de los cantos. Por el sello de cerámica del castellano, que con un cesto flanqueado por dos razones de uvas, bien pudo servir para la señora Ánfora así marcar su origen, quizá como dejara antecedente de las etiquetas que hoy conocemos. Un ejemplo excepcional es el arte capital de 1849, que recoge un auténtico tratado de víctima, una hierología de la época. En el audiovisual ya se ha resumido bastante y muy ilustrado. De aquí se puede ampliar la formación con todos los paneles interactivos luminosos que aún lo dejo más claro. También está bien, así que bueno, yo sobre todo quiero probar el vino. Lo veremos. Para acabar hay una temporal de cuadros pintados con vino. Fíjalo, está todo relacionado. Está bien, tiene así un acabado tipo Corela, pero la técnica es mixta en general. Muy chulo. Esta casa pertenece a la familia Melgares de Aguilar. Fue construida a principios del siglo XX y actualmente es una casa de cultura. Es un sitio polifuncional donde se ejercen varias actividades. Ahí no hay una exposición temporal sobre la Semana Santa en Bullas. Pero sobre todo he entrado aquí por el estilo. Se marca el intento de modernismo, pero fue esa corriente que hubo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se puso de moda el Neomodéjar. Me ha recordado mucho a Sevilla, por ejemplo, con los arcos, el azulejo, las inscripciones. Pero sobre todo las caderas. Esto sí que es modernista. La Jera de Hierro es muy bonita y la entrada me ha parecido muy bonita. Me ha gustado este palazo. Este palacete. La Jera de Hierro es muy bonita. 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 que es esta y una parte de chicas por lo que veo en la de chicos es, han venido más que las chicas porque está más desorganizada y tenemos esta vista estupenda, aquí están los baños voy a lavar y luego voy a echarme está este salón enorme que ahora no hay nadie, aunque está todo encendido hay nevera, aquí hay que se ha dejado agua que me vendrá muy bien, están limpios y este maestro de autocheck-in está bien, está bien, luego vendrá el hombre, espero que no me despierte de la siesta lo veremos, porque le tengo que pagar y me tiene que sellar, todas estas cosas si, el albergue está súper bien, son muy prácticos y estoy solo estoy solo en el albergue es todo, todo, todo para mí voy a hacer una siesta y luego más vamos a hacer un brindis con un vino de bullas, pero si nada se llamaba este ay, que delicián y ahora está buenísimo dos veces este año entero este año dos veces bulla caravaca este año bulla caravaca ya, pero espero no está ahí está ahí no, no, de nada que yo ya tengo una edad según lo que quieras o sea, lo mínimo es bulla caravaca Sí, eso es lo mismo para obtener la inundación, ¿no? Nosotros hacemos el camino de la cruz porque somos muy pecadores y entonces tenemos que ir mucho para allá, mucho para allá. Nos acabamos de conocer hijos, no las conocemos de nada. En el año 2017, que ha sido el año de la cruz, el año ha habido muchísimo peregrino. Yo tenía que haber montado en mi casa algo para descargar, porque me pillaba ayer la rafa y te ocurre que me hubiese ocurrido. Para el año 2024 no lo monto porque ya tengo el carnet de manipulador de alimentos. ¿Te comprometes a estar con nosotros en el 2024? No son esta vez, ¿eh? No lo sé. ¿Comprometete? ¿Por qué no vas a estar? Si lo puedo hacer, vendré yo. Vente, ¿no? No, pero no. Enfoca a mi primo. O sea, con 24 años que no estuviera de nuevo, dicen que vengan. No le cabe la cabeza. Es probable. Mira, machote, con lo aburrido que estaba hace un rato, que ha gustado estar aquí con nosotros, ¿eh? ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Sí, sí, debemos reconocerlo. Porque estaba diciendo... O sea, yo a la plaza hice todo vacío y... Vaya mierda, agullas, que me ha tocado... Bueno, ¿quieres que te llegue por un sitio... Ahora vente, ahora apagas la cámara y te ven las cosas. Vale, vale, vale. Hola, ¿tú qué haces por aquí, por Guyas? Pues es que me he echado al camino y luego me encontré aquí con un grupo de gente y ya no me he dejado a continuar, ¿no? ¿Has conocido a Josemaría, no? ¿O qué? Y a partir de ahí ya te he cambiado. De la jajería. Un amor platónico, ¿no? A partir de ahí. Hasta ahora, Guyas, es el pueblo más acogedor hasta ahora. Es mi experiencia. Eso sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que la... Mío está de copas, imagínate. Nosotras es que le hemos acogido, le hemos acogido a Jordi. Bueno, puede ser divertido. Entonces, Jordi está súper sorprendido. Ellos, su primer coche, que han contado... Fuimos a Castellona por el coche. 34-22. ¿Qué es? Castellón, J. Vamos o no vamos, vamos o no vamos. Vamos a ponernos todas. Puntos y aparte, Poli. Bueno, ¿vamos o no vamos? ¿Así salimos todos? Sí, sí, sí. Me está sonando el whatsapp de que mi hijo... Guapa, guapa, guapa. Ya me he despedido de mis amigos de Guyas. Me han hecho sentir partícipe de lo orgullosos que están de vivir aquí y de la zona, de todo ese noroeste. Me ha contado muchas cosas al respecto de la variedad de vinícola de aquí, de la de Guyas. Incluso me han propuesto muchas cosas. Me han propuesto ir a vendimiar con ellos y que conozca cómo es el proceso. También me ha propuesto llamarles de excursión por el valle este famoso, que no me acuerdo ahora del nombre. Tiene mucho interés en potenciar lo que es la variedad local de este vino. El vino está buenísimo. A mí me gusta el vino tinto y este que he probado me ha encantado. Y es que, bueno, no tengo palabras para decir lo a gusto que he estado con estos amigos, o sea, con vosotros, si me estáis viendo, me he sentido muy bien. La verdad es que la gente que estoy encontrando es encantadora, pero aquí ya ha sido ya lo más... ya ha sido espontáneo. O sea, ellos me han llamado en plan de... ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Está? Ven aquí, cuéntanos. Y nada, mucho coraje para la gente de aquí que está trabajando mucho con lo suyo, se lo toma muy en serio. Adelante. Buenas noches, hasta mañana. ¡Vale! Buen camino, buenas noches y buena vida. Cuarto día, último día. Es que aquí está todo lo que se ha excavado y además está muy visualizado. Vimos por acá, que tengo sitio en Caravaca de la Cruz. La ciudad está muy, muy, muy ligada a lo que sea el club más religioso y todo lo que es la Cruz de Caravaca y todo así. ¡Gracias!